Hola buenas, hoy vamos a ver cómo crear un plugin con otro plugin, vamos a añadir nuevo y aquí escribimos Pluginception, lo instalamos, activamos, ahora vemos aquí que nos ha aparecido una nueva pestaña, hacemos clic y aquí ponemos el nombre de que queramos darle al plugin Las demás opciones son opcionales, así que si va a ser para uso personal no hace falta ni que las rellenéis Aquí tenemos ya nuestro plugin, aquí es donde ponemos todas las funciones que necesitamos o lo que queramos para poder editarlo Y aquí vamos a Plugin, Plugins instalados y vemos que ya aparece nuestro plugin, ya está instalado Ahora este plugin de aquí podemos desactivarlo y borrarlo y listo